Cumbia Y aquí están Motivos de penal Con ATR Los pibes de penal Llegó el fin de semana Todo desatento Aunque huchas como gata Yo te busco en todos lados La pista terminó La noche terminó Piñata Se agrande y terminó La pista terminó La noche terminó Piñata Se agrande y terminó En el centro de primeros buenos No te puedo encontrar Ya me estoy desesperando Su salvaje de verdad El alcohol está marriendo La pista terminó La noche terminó Piñata Se agrande y terminó La pista terminó La noche terminó Piñata Se agrande y terminó Y bajamos la toma Los pibes de penal El alcohol está marriendo El alcohol está marriendo San Juan Barrocas 1, San Martín 0, en todos lados, sí.